¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxmon, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europolensia 5 que este es el último que vamos a tener en teoría en dos semanas, porque la semana que viene hay descanso y este es muy 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 breve, ¿vale? Muy 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 breve, así que no os voy a tener aquí mucho tiempo entretenidos y son las mecánicas del invierno, chicos, pensaba que iban a presentar como un sistema de clima único o algo así la verdad que me ha sorprendido el diario de desarrollo y en este sentido, básicamente, la novedad principal es que el invierno tiene sus propias mecánicas algunas de ellas son bastante bastante chulas y sin más dilación, quitando un poquito esta imagen entiendo de una aldea en invierno parece que del norte de Europa, ¿no? Un poco por el tipo de construcción y tal vamos a echar un vistazo a las novedades que recibe el invierno, que es la verdad que un juego de Paradox tiene tantas, eh ya os lo digo, o sea, bastante bastante loco y que va a cambiar el estilo de juego incluso en algunos países en los que sea muy muy, en los que haya mucho mucho frío porque es bastante bastante loco hay cuatro niveles de invierno uno de ellos es que básicamente no hay invierno, entonces realmente de invierno hay tres niveles vamos a tener invierno suave, normal y severo dependiendo un poco de la parte del hemisferio en la que estemos, ¿vale? es decir, si estamos lógicamente más cerca del ecuador, pues los inviernos seguramente sean suaves o igual ni existe el invierno como tal, eso ya lo veremos porque no está como confirmado todavía pero lógicamente las partes más al norte y más al sur, más septentrionales, etc. pues va a ser más, mucho más duro y veis, vamos a flipar un poco con eso, ¿vale? en primer lugar, algo que afecta es a la atrición de nuestros ejércitos si hay invierno van a morir tropas, ¿vale? van a morir tropas del frío luego, las poblaciones que vivan normalmente en, bueno, o que vivan en regiones que normalmente experimenten inviernos van a tener más demanda de pieles, o sea que será un recurso bastante clave a tener en cuenta en regiones pues lógicamente como Escandinavia o Canadá yo creo que son un poco los mejores ejemplos, supongo que en Rusia también en segundo lugar, la comida en invierno, básicamente el hecho de que estemos experimentando un invierno reduce la producción de comida en un invierno suave en un 25% los inviernos más severos reducen la producción a cero, ¿vale? ¿qué significa esto? que nos vamos a ir al carallo no, recordad que en Europa en el Salis 5 podemos apilar recursos cosa que en Victoria 3, por ejemplo, no se puede hacer ¿qué significa esto? que durante la primavera o incluso durante el resto del año que no tengamos un invierno pues podemos dedicarnos a apilar cajas de grano, por ejemplo apilar carne, apilar cualquier tipo de comida de modo que cuando llegue el invierno tengamos comida almacenada que podamos distribuir a lo largo de esas fechas cosa que insisto, en Victoria 3 no se puede hacer no hay sistema de apilamiento, de stockpiling, ¿no? que se dice cosa que, por ejemplo, sé que a Percebe le da dolor de cabeza ¿no? es algo que he hablado con él y es algo que flipa bastante, ¿no? que no existe en Victoria 3, yo flipo también bastante en segundo lugar, las construcciones, chicos el hecho de que haga mucho frío puede ralentizar la producción o sea, perdón, la construcción de cosas como edificios o cosas como barcos incluso en zonas en las que es muy severo pueden llegar a pararlo aquí estamos viendo cómo se está construyendo una mansión en Judisbal no sé si esto es Suecia o Finlandia da igual, el hecho es que es un sitio del norte que básicamente, chicos, fijaros la construcción está parada no se está construyendo porque estamos en invierno qué locura, ¿eh? dice que jugar en países como Suecia o Noruega va a ser un poco más difícil y tenemos que planificar nuestra partida en torno a la realidad en la que varios meses del año se van a perder ¿vale? esto lógicamente va a suceder en las localizaciones que estén más al norte si hemos conquistado, por ejemplo el norte del Sacro Imperio Romano cosa que no sorprendería siendo unos no sorprendería nada siendo unos suecos, ¿no? es parte del Imperio del León de Suecia expandirse por el norte de Alemania en las guerras protestantes, etcétera pues en este caso podríamos o sea, y no experimentaríamos este tipo de malus, lógicamente también eso, cosas como la flota o sea, que habrá que tener mucho cuidado con esto aquí viene una mecánica muy chula básicamente los estrechos, los mares interiores y los lagos durante el invierno, chicos se congelan y las tropas los van a poder atravesar wow esto mola mucho es la primera vez que se hace durante un en un juego de Paradox me pregunto también si por ejemplo se podrá aplicar a un elemento como el tema de los holandeses adquiriendo terreno al mar quitándole terreno al mar para tener más tierras para construir, etcétera entonces supongo que esta mecánica permite hacer eso pero bueno son los estrechos los mares interiores y los lagos tienen la posibilidad de congelarse durante el invierno puede pasar en cualquier zona marítima que tenga un invierno severo durante una semana y durará hasta que se vaya el invierno de esa localización estas zonas pueden ser atravesadas por ejércitos y permiten un gran control militar sobre las tierras que dominan eso sí las flotas que estén allí van a congelarse y van a quedarse allí atascadas hasta que se derrita el hielo vale es que tenemos que tener mucho cuidado cuando vaya a cambiar el invierno cuando vaya a cambiar el clima porque puede tener consecuencias catastróficas si nuestro ejército está en el hielo es decir si nuestro ejército justo se ve el invierno y nuestro ejército está atravesando un lago pues se van a ir a las profundidades un ejército encima con los caballos con la armadura pesada se hundir en las profundidades y definitivamente pues van a palmar todos por supuesto las flotas no pueden entrar en ninguna zona marítima que esté congelada suena lógico estamos viendo el golfo de Bodnia que nos pone que está aquí congelado tiene un invierno severo es un tipo de mar interior en escandinavia y de clima ártico vale así que joder que chulo esto tío me mola un montón bueno aquí no hemos hablado de la mansión esta pero bueno parece que está atascada por el invierno y necesita arcilla y madera para construirse es que tampoco hay más detalles del edificio por eso no he entrado a hablar de él la última mecánica que nos presentan es al respectivo de las montañas chicos y es que las montañas va a tener su impacto en la guerra como ya sabíamos supongo que por ejemplo tienen menos ancho de combate no me acuerdo como se llama exactamente pero bueno hay menos ancho de combate lógicamente en las montañas pero en proyecto césar vamos a tener otro elemento y es que cualquier localización que sea una montaña bloqueará el paso de los ejércitos durante los inviernos normales o severos y esto puede crear una especie de fronteras naturales y algo de gameplay estratégico interesante wow estoy muy a tope con todo esto tío estoy muy muy a tope con esto aquí nos hablan un poquito de las mecánicas de invierno básicamente eso es un resumen un poco de lo que hemos visto en este diario desarrollo vale que eso puede tener construcciones incluso congelar zonas marítimas y por ejemplo pues eso no podremos atravesar montañas si tenemos un invierno cosa que a ver por un lado estoy pensando en la mítica la de Aníbal supongo que Aníbal no atravesó los los alpes en invierno puro y duro no lo sé pero bueno habrá que verlo porque eso es algo que ha pasado históricamente si no recuerdo mal también Napoleón una de sus primeras grandes batallas en el norte de Italia fue haciendo maniobras por las montañas y tal entonces es como algo muy de esta época también así que veremos un poquito en que se traduce pensaba que sinceramente que nos presentarían como más mecánicas de clima ahora por ejemplo que en el Victoria 3 están introduciendo el tema de las cosechas que parece que igual va enlazado un poco también a ciertas épocas del año pues yo que sé que si tuvieses una buena primavera pues quizá cosechas más elementos y por tanto en invierno pues tienes muchos malos lógicamente pero el resto del año podrías que existiera la posibilidad de que hubiera algo positivo no lo sé tenemos también el caso en algunos juegos de Paradox de que por ejemplo hay una erupción volcánica y eso aumenta la producción de agricultura etcétera entonces bueno hay cosillas como que siempre han tratado de ir enlazando un poco el tema del clima con la jugabilidad pero a este nivel de mecánicas rollo que traten cosas como el que puedan pasar tus flotas tus tropas o el hecho de afectar incluso la construcción de edificios pues me parece como un poco loco y típica cosa que vamos a flipar cuando estemos echando nuestras primeras partidas con Suecia y tal y digamos oh my god que demonios en fin chicos cuidaos mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau